La Comunicación de la Comunicación y no sé qué para ahí. No, no, que vamos caminando. ¿Qué? Yo agradezco a Dios que soy viviente hoy. No hay agua en el deserto. Es donde lavar el chameo, que puedes encontrar el agua. Pero yo he hecho eso, yo he hecho eso. Yo me he versado eso para tener la fuerza para continuar. ¿Por qué sufrimos así? En ese momento, yo nunca sabía, me había planteado que íbamos a viajar. Sobre un globo. Es algo en plástico que hinchamos, y lo metes en el agua, y boom, adelante. Es muy duro la gestión de la migración hacia allá, porque hay una esperanza terrible, con la esperanza de que lo van a encontrar vivo. No, 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 no. La mujer paga con su cuerpo, y paga con el dinero que es el suelo, y a veces confisca la mujer y vos lo pate. Y vos no lees el petido. El viaje forma parte del desarrollo humano. La humanidad siempre ha viajado, y tiene que seguir viajando. Las instituciones nuestras, las instituciones europeas, que dejen de violar los derechos humanos. La gente tiene derecho a emigrar. No, 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 no. No, 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 no. Si tengo la seguridad, tengo la salud, tener un pequeño trabajo, llegar a tener una familia, tener una pequeña familia, así que creo que es lo más importante.